Hace unos momentos en el reclusorio Oriente se llevó a cabo la segunda audiencia en contra del ex actor Héctor N por el presunto abuso sexual y nuestra a su hija y nuestra compañía Carla Ortega en vivo. Tienen los detalles. Carla, buenas tardes. Adelante. ¿Cómo estás, Gustavo, compañeros? Muy buenas tardes. Efectivamente nos encontramos a las espaldas de las salas de oralidad donde hace unos minutos se dio por terminada lo que es la segunda audiencia de este proceso de enjuiciamiento respecto al caso de Héctor N, como bien lo dijiste, acusado por su propia hija de abuso sexual. Hace 15 días aproximadamente se dio a conocer por parte de los abogados de Alexa que se iban a estar delimitando en cuestión de comentarios y declaraciones esto por petición del juez porque cualquier palabra o cualquier declaración pudiera afectar severamente el caso debido a que ya es la parte final. Serán aproximadamente cinco o seis audiencias según los comentarios tanto del abogado, del acusado como de la persona que lo acusa para que el juez pueda desestimar, acreditar y entonces poder llegar a un veredicto de dictar sentencia o de decir el señor Héctor N queda en libertad. La audiencia, Gustavo, compañeros, empezó hoy en punto de la 1.30 de la tarde. Tanto Alexa como Gini y su equipo de representación legal llegaron pasadas las 12.30 del día, obviamente sin dar ningún tipo de declaración, pero la que sí nos dio unos minutos al término de la audiencia que duró aproximadamente tres horas y media fue la abogada del señor Héctor N, Samara Ávila, quien pues está muy optimista respecto a lo que pudiera ser la resolución del juez. Daba de hecho una fecha aproximada para el término de todo este calvario como ella misma lo definió marzo aproximadamente del 2023, teniendo en cuenta que al día de hoy ha pasado un año con cuatro meses desde que Héctor N fue privado de su libertad, acusado de abuso sexual. Llama mucho la atención que también Daniela Parra, la otra hija de Héctor, no se ha presentado a ninguna de las audiencias, pese a que está en contacto con los abogados, en contacto con su papá, haciendo las labores propias o a su alcance para poder estar solventando los gastos, tanto propios como los de su padre, que aunque Héctor N está tomando clases de no abogacía como tal, no derecho como tal, pero se está preparando en cuestiones legales y jurídicas, incluso ha estado aportando conocimientos y dudas también que se le manifiestan ya en términos legales a sus abogados. Ellos están en constante aprendizaje para no perder ningún detalle de todo lo que sucede respecto al caso. Ellos están manteniendo con la venta de los tamales, con lo poco o mucho que pueden hacer, Gustavo. Gracias, Carla. Estamos pendientes mañana con la entrevista de la abogada del señor Parra, la otra, la contraparte en el día de hoy no habló, pero como siempre están abiertas las puertas para ambas partes. Buenas tardes, Carla Ortega. Hasta luego.